La nena se estará moviendo, se está moviendo La nena mantiene culiando, reggaeton que yo les traigo este año Mi nena linda que está pasando, ya tu sabes yo cantando Y pupuleando, improvisando, con mi hermano a mi lado Y ya tu sabes, como siempre arrebatado Están bailando, con mi ritmo bien pegado Vengo bien potente, bien bacano, es un tomado Con el cintale a la mano, 100% colombiano 100% borricano, representando Fra, vamos a bailar, dice Fra, Fra, vamos a menear, dice Fra, Fra Vamos a julear, dice Fra, el negro choca empieza a cantar Fra, Fra, vamos a bailar, dice Fra, Fra Vamos a menear, dice Fra, Fra, vamos a julear, dice Fra El negro choca empieza a cantar Vigo yo saliendo con mi hermano, reggaeton lo que estamos tirando Mirando este año, mira a la nena, como ella se menea Choco le dice, ve, perrea, perrea, tan bella Siente como mueve pa' los lados, es como tu cuerpo estuviera vibrando Ponte en la fila, que me pongo brillaco Oh, si no te chico, dale pa' abajo, que hago Mira la fiesta, está encendida, todo mundo tomando Y mañanita, dale pa' encima, porque la nena está prendida Yo les dije, mami, que tanguita, bonita Eran de color rosita, vamos pa' la camita, baila al reggaeton Porque esto es lo nuevo que traigo yo Y nadie lo perdió, se lo gozó, reggaeton, reggaeton Fra, Fra, vamos a bailar, dice Fra, Fra Vamos a menear, dice Fra, Fra Vamos a julear, dice Fra El negro choca empieza a cantar Fra, Fra, vamos a bailar, dice Fra, Fra Vamos a menear, dice Fra, Fra Vamos a julear, dice Fra El negro choca empieza a cantar La nena se estará moviendo, se está moviendo La nena se estará meñando, se está meñando La nena mantiene juleando Reggaeton que yo les traigo este año La nena se estará moviendo, se está moviendo La nena se estará meñando, se está meñando La nena mantiene juleando Reggaeton que yo les traigo este año ¡Gracias! ¡Gracias!